No importa lo que diga, el tiempo ni el destino. Si se llevan a germanos, llevan a todos. Yernito, ¿estás listo para conocer a toda tu familia política? ¡Mucho más familia! Te amo con toda mi alma. Con permiso. Ya es hora. Señor juez, hoy estamos aquí para exigir justicia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahora hemos aprendido a vivir con ellos y a ser una familia como cualquier otra. O bueno, casi como cualquier otra, porque todas las familias son distintas. Esto es mi casa, mi país, mi México. La señora Pinal ya se tiene que ir, ¿verdad? Señora, ¿le muestro la puerta? No. Sí, qué amables. Pero primero se van ustedes. No. 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 No.